¿Qué es el vértigo de la inestabilidad? Lo primero, yo creo que hay que diferenciar lo que es el vértigo de lo que es la inestabilidad. Porque es importante, son cosas diferentes. El vértigo es una sensación de rotación, de giro del entorno, y hay muchos tipos de vértigo. Uno de los más frecuentes es el vértigo posicional, el vértigo posicional parosístico benigno, en el que todo da vueltas, normalmente cuando nos tumbamos en la cama o al levantarnos. Y eso suele ser debido a que hay un movimiento, un desplazamiento de unas arenillas que se llaman otoconias, que se desplazan del lugar donde le corresponde estar, y eso da una sensación de giro, de segundos de duración. Y eso es el vértigo más frecuente. Luego hay otros tipos de vértigo, como puede ser el vértigo de Menier, de etiología de causa desconocida. Hay otro tipo de vértigo asociado a la migraña, que suele ser, cuando da una migraña, puede haber también síntomas de vértigo. Y esos pueden ser los vértigos más frecuentes. Hay otros vértigos infecciosos, como la laberintitis, que afecta también en la audición, o cuadros víricos, como la neuritis. Y ahí yo me centraría más en que son los cuadros más asociados a vértigo. Y luego ya hay un abanico más amplio, que son los cuadros de inestabilidad, en las que ya no te gira el entorno, y tienes una sensación más de movimiento, tipo barco. Y ahí ya tenemos un amplio número de enfermedades, como puede ser el presbivértigo asociado a la edad, cuadros de inestabilidad por enfermedades neurológicas, como puede ser una esclerosis, que también puede dar una inestabilidad, alteraciones musculares, alteraciones en rodillas, caderas, y todo eso forma parte de una inestabilidad. Y ahora también, después de la pandemia, hemos visto que hay mucha inestabilidad por falta de movilidad. Y también es una causa de inestabilidad, no así de vértigo. Por ejemplo, en cuanto al vértigo, el vértigo es casi más frecuente en gente más joven, edad media, aunque también hay casos de vértigo en los ancianos, el vértigo de menier, por ejemplo, es más frecuente en mujeres, en edad media, el vértigo posicional se puede ver en todas las franjas de edad, y luego los cuadros de inestabilidad, ahí yo ya me atrevería a decir que son más frecuentes en personas más mayores, en las que se pueden asociar otros factores que influyen en el equilibrio, como hemos hablado, pues ya una artrosis, una degeneración muscular, problemas ya del sistema nervioso central, alteraciones visuales, problemas de cataratas en gente mayor o alteraciones visuales, también se puede asociar a un empeoramiento de esa inestabilidad. Desde luego hay que ir al médico en cuanto un problema de vértigo o inestabilidad suponga una limitación en la calidad de vida. El vértigo es muy limitante. Despertarte a la mañana y notar que todo gira como si estuvieses en un tío vivo, prácticamente es incompatible con una vida laboral, si es una persona joven, o con una actividad normal, la gente más mayor. Entonces yo me atrevería a decir que una persona con vértigo tiene que consultar al médico en cuanto tiene vértigo. Las inestabilidades también se tienen que consultar porque todo tiene un tratamiento si se hace de manera precoz. Si se espera demasiado, entras ya en un círculo vicioso de miedos y de malos hábitos y luego puede ser más difícil tratarlo. Cuando hay un vértigo en fase aguda, en el que en ese momento todo nos da vueltas, en fase aguda podemos tomar un sedante vestibular para relajar el sistema vestibular y que no nos dé esa sensación de náusea y cortar el vómito. Y ahí podemos utilizar un sedante vestibular en fase aguda. Cuando ya el vértigo dura más tiempo de uno, dos días, tres como mucho, ya no se pueden abusar de los sedantes vestibulares porque tienen efectos secundarios y es cuando hay que ir al médico, pedir una opinión por un profesional y tratar el vértigo de manera ya especializada. En el caso del vértigo posicional, con unas maniobras de reposición de esas otoconias o cristalitos que son los que se han movido, en el caso del vértigo de Menier, con un tratamiento médico específico, en el caso de vértigos asociados a autitis, pues asociar un antibiótico o un tratamiento oportuno. Y en el caso de las inestabilidades, exactamente lo mismo, con la salvedad de que la inestabilidad no hay que tratarla con sedantes vestibulares porque la empeora. Lo que hay que hacer con las inestabilidades es estimular el sistema del equilibrio. Para eso tenemos que fortalecer la musculatura, favorecer el movimiento, o bien por nuestra cuenta, o bien de manera dirigida, con un postulógrafo, con una rehabilitación dirigida por el especialista. Desde luego, una persona que tiene vértigo, vértigos recurrentes o vértigos ocasionales, primero tiene que consultar con el otorrino, que es el que le tiene que ver y dar un diagnóstico. Ya depende ya del diagnóstico, vamos a plantear un tratamiento. Yo suelo ser positiva con mis pacientes, suelo ser optimista, de tal manera que una vez que ya le doy el diagnóstico, que es lo más importante, le voy a plantear un tratamiento y le voy a decir que dentro de los tipos diferentes de vértigos van a haber unos más benignos que se van a curar con las manipulaciones, con las maniobras, y aunque vuelvan a aparecer ese tipo de vértigos, podemos volver a hacer otra manipulación y se va a curar. Y ese vértigo no se va a cronificar, no le va a limitar, porque tenemos un tratamiento apropiado para ese vértigo. Y luego otro tipo de vértigos, que sin ser negativos, pueden ser más crónicos o que pueden durar más tiempo. Pero vamos a plantear un tratamiento individualizado, a cada uno el tratamiento que necesita, porque no va a ser lo mismo un paciente en edad laboral, que necesita estar activo todos los días, sin ningún tipo de síntoma, a una persona más mayor, que puede estar más relajada, días en casa sin tener que salir. Entonces cada uno igual va a solicitarnos un tratamiento más especializado, más específico para su caso concreto. Y eso lo vamos a ofrecer y lo podemos ofrecer, de tal manera que todos los vértigos en todos los pacientes se pueden tratar. Y yo me atrevería a decir que se puede tratar de tal manera que cada persona llegue a tener una calidad de vida aceptable y buena para el momento laboral, personal y social que está viviendo.